Me he encontrado muchas veces a personas, que te dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. En realidad, lo que yo creo, es que no saben lo que están diciendo, porque, si creyeran en Dios, tal y como es, pues estarían abiertos a sus planes, estarían abiertos a los caminos que Dios ha determinado, para venir al encuentro de los hombres. En segundo lugar, pienso que es que tampoco han entendido lo que es la iglesia, porque cuando tú les preguntas, bueno y por qué dices que crees en Dios y no crees en la iglesia. Hombre, porque la iglesia, esto y lo otro, empiezan a sacar, digo, pero eso no es la iglesia. Ah, tú crees, tú crees que esa es la iglesia. No, no. Oye, que en el credo, se dice, creo en Dios Padre, que ha creado todo, creo en Jesucristo, que ha sido enviado por el Padre, se ha encarnado, ha muerto, ha resucitado, está a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, y va a venir a juzgarnos, creo en el Espíritu Santo, que es el santificador, el consolador, el abogado defensor, justo lo contrario del demonio, que es, pues, el acusador, el que te amarga la vida, en fin, que te destroza, y que es, dice el Espíritu Santo, que es el alma de la Santa Iglesia, pero eso, Santa Iglesia, no es la organización eclesial, yo no creo en los curas, ni creo en el Papa, ni creo en el obispo, ni creo en los curas, ni creo en los laicos, no, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre, dice Jeremías, no hay que creer en los hombres, hay que creer solo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en la acción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en los hombres que se abren a él, eso es la iglesia. La iglesia es lo que hace Dios, no la organización eclesial, la organización eclesial es un asunto humano, y Cristo dijo, oye, eso es como una red barredera que tiene todo tipo de peces, buenos y malos, y a veces muy malos, es como un campo en el que hay trigo y cizaña, y dice, ¿por qué no arrancas la cizaña? Y digo, porque me llevo el trigo, porque la raíz, para quitar la cizaña, tienes que suprimir la libertad, no, no, la organización eclesial es una cuestión humana, donde hay cosas buenas, donde hay cosas malas, y que, pero vamos, si la iglesia fuera la organización eclesial, habría desaparecido hace muchísimo tiempo, porque una de las cosas que más alimentan la fe, es conocer la historia de la iglesia. Uno mira lo que ha pasado en la historia de la iglesia, los errores de los miembros de la iglesia, empezando por los papas, uno empieza a ver eso, uno dice, si esto no fuera de Dios, no habría subsistido, porque no hay ningún imperio, por más poderoso que haya sido, ninguna organización humana, por más brillante y por más extendida que haya existido, que haya subsistido, todas han desaparecido, para esto hay que la gente decir, oye, léete el profeta Ezequiel, o léete el profeta Daniel, donde van hablando de esas visiones, en las que aparece, pues primero, el imperio medopersa, bueno, el imperio babilónico, que palma, el imperio medopersa, que palma, el imperio de Alejandro Magno, que palma, el imperio romano, que todo el mundo desaparece, y sin embargo, dice, una piedrecita no echada por mano de hombre, pues ella sí que surge de ahí, un reino, un reino que no tendrá fin, es que, no, no, perdona, tú cuando dices que no crees en la iglesia, es que te estás equivocando, claro que no hay que creer en los hombres, lo que hay que creer es en lo que hace Dios en nosotros, cuando le abrimos el corazón, y en los medios que utiliza Dios para actuar, yo sí creo en los sacramentos, en eso claro que creo, porque los sacramentos son acciones de Dios, por medio de signos visibles, yo creo que, cuando un sacerdote al que acudo a confesarme, y procuro hacerlo frecuentemente, me perdona los pecados, con independencia de su santidad, ese señor, ese sacerdote, me está ejerciendo un poder divino, que ha recibido, de perdonarme los pecados, y si yo voy con las debidas disposiciones, y me confieso, adecuadamente, cuando oigo esa señal, yo te absuelvo tus pecados, el padre, me está perdonando, a través, gracias al sacrificio, al sufrimiento de su hijo, está dando al Espíritu Santo, no, no, yo claro que creo en los sacramentos, creo que cuando consagra un sacerdote con intención de consagrar, aunque sea un pobre hombre, como somos todos los humanos, ese sacerdote está trayendo a Cristo, a la tierra, yo creo que cuando un sacerdote, te administra la unción de los enfermos, te está dando lo mejor que te puede dar, cuando estás con una fragilidad importante, por ancianidad o por enfermedad, te está dando esa fuerza del Espíritu, esa fuerza anímica, esa fuerza incluso a curar, sanación incluso física, como notamos verdad, tantas veces los sacerdotes, cuando administramos este sacramento, y más los que estamos en hospitales, donde ves verdaderas maravillas, el otro día, hablando con unos enfermeros y enfermeras, decían, pues fíjese que curioso, este señor que parecía que se moría, oye, está, se va recuperando, y no se sabe de dónde ha sacado fuerzas de flaqueza, y yo me reía por dentro, decía, como que le administré la unción hace dos días, que me pidió la familia, y está ahora el tío cada vez mejor, o sea, yo sí creo en la acción de Dios a través de los sacramentos, a través de esos instrumentos, signos visibles de la acción de la gracia, a través de pobres instrumentos, como somos los que hemos recibido esos poderes, como dejó muy claro Jesucristo, Jesucristo, si algo se pasó la vida, en su vida pública, fue diciendo, eh, que yo os conozco, que sé a quienes he escogido, que sé cómo sois, que me va a traicionar uno de vosotros, Felipe, hombre, que no te enteras, tres años que llevo contigo, con vosotros, y no te enteras, que el que me vea, me vea al Padre, Tomás, pero hombre, por Dios, el incrédulo, de que si no lo veo, no lo creo, Pedro, que le llama, apártate de mí, Satanás, es decir, el Señor quiso escoger unos instrumentos, especialmente, que quedara especialmente claro, que tenían sus fragilidades, porque cuando luego a lo largo de la historia de la iglesia nos encontráramos con el elemento humano de la iglesia, no nos escandalizáramos, y no pensáramos que es que, que la iglesia son ellos, no, no, la iglesia es la acción de Dios, hay que, qué significa la palabra iglesia, eclesía, en hebreo, el Kaal de Yahvé, la convocatoria es convocatoria, entonces, pues, es la acción de Dios, Dios que nos convoca, los que hemos hecho la mili, sabemos lo que es el toque de asamblea, eso es iglesia, asamblea, toque de asamblea, Dios que convoca, y convoca para, nos convoca para transformarnos, para hacernos felices, y para que hagamos felices a los demás, esa es la llamada, esa es la convocatoria, hay un libro precioso del Papa Benedicto, se llama Convocados en el camino de la fe, son unas charlas que dio, maravillosas, donde explica lo que es realmente la iglesia, yo creo en los sacramentos, yo creo en la palabra, cuando es entendida en ese contexto del Espíritu Santo, que actúa para que se entienda adecuadamente, la transmisión viva de la iglesia, no que yo me la interpreto como me da la gana, no, 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 la palabra se ha transmitido a través de toda una tradición eclesial, tradición en sentido de traditio, de entrega, donde ha estado el Espíritu Santo actuando, entonces, yo sí creo en eso, que esa palabra es viva, y que ahí esa palabra Dios me va a hablar, y es verdad, cuando se hace la lección divina, que es la lectura meditada y viva de la palabra, es que eso tiene una fuerza impresionante, yo sí creo en la comunión eclesial, creo que cuando vivimos la caridad, que cuando nos dejamos ayudar, cuando procuramos ayudar a otros, que ahí se hace presente en Cristo, cuando dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, yo sí creo en eso, en lo que no creo son los humanos, eso claro que no creo, pero ante una persona que me dice, no, yo es que creo en Dios pero no creo en la iglesia, tú no sabes lo que es creer en la iglesia, en ningún momento se habla, creo la santa iglesia, una santa católica y apostólica, es decir, lo que hace Dios por unos cauces determinados, en eso sí que creo, y pues claro, cuando una persona además dice que cree en Dios, pues hombre, si tú crees en Dios, confiarás en él, y pensarás bien de Dios, no, pensar, y si ese Dios es bueno, y sabe que estamos mal, pues ese Dios se habrá ocupado de nosotros, y nos habrá dado remedios, nos habrá dado medicinas, nos habrá dado recursos para poder salirnos, un Dios como estos dioses de las religiones inventadas por hombres, que son más malos que el malamén, o sea, son deidades que no se ocupan de los hombres, que lo que hacen es fastidiarles, son esos seres sobre humanos, los demonios, están por encima, tienen por mayor poder que el hombre, y que evidentemente no se ocupan de nuestro bien, no, no, yo creo, si yo creo en Dios, es que confío en él, y sé que es bueno, y entonces, por supuesto, que me preocuparé, de qué es lo que ha hecho ese Dios, y como ese Dios, que es tan bueno, se ha adaptado a nosotros, y nos ha dejado los signos, o sea, señales, para que sepamos dónde actúa, que son cosas, que sólo puede hacer Dios, y como, qué signos son esos, pues los que hacía Cristo, Cristo hacía milagros, expulsaba demonios, eso no lo puede hacer un ser humano, y le dio a sus apóstoles, el poder, de hacer milagros, y expulsar demonios, y cuando Cristo se sube al cielo, uno lee, por ejemplo, Marcos 16, dice, los que crean, curarán imponiendo las manos, expulsarán demonios, si les pica una serpiente, no les hará daño, va dando unos signos sobrenaturales, movimos, cuando Pablo le picó una serpiente, cuando bajan del barco, y dice, ah, algo habrá hecho, para que le pique la serpiente, y tal, no ha muerto, ahogado, pues ahora va a morir por la serpiente, y no pasó nada, y entonces dijo, ah, y cambiaron totalmente, éste, tiene una cosa divina, es eso, el Señor nos deja, nos ha dejado unas señales, en la historia de la salvación, primero en el pueblo de la Antigua Alianza, donde hubo milagros y profecías, y luego, cuando llega Jesucristo, que es, ya los milagros de Cristo, son, vamos, tremendos, y muchísimos, y, y luego, sus profecías, y sus, y sus liberaciones, pues los profetas no liberaban, no expulsaban demonios, Cristo sí, y dio a su iglesia ese poder, por tanto, si uno cree en, en, en ese Dios, tendrá que preocuparse, de que, ese Dios, donde se ha manifestado, y que, cómo quiere ayudarnos, qué espera de nosotros, cómo quiere curarnos, cómo quiere ayudarnos, será un padre bueno, porque si no, si tú piensas que Dios es, como esas otras deidades malas, tú no crees en Dios, es falso, cuando dices que crees en Dios, pero no crees en que Dios haya hecho algo, que esté haciendo algo por nosotros, no, si crees en Dios, tú estarás convencido, y procurarás buscar, y estarás buscando, donde, y es muy fácil encontrarlo, porque él nos ha dejado esas señales, consecuencia, como decíamos al principio, si uno cree en la iglesia, lo que tiene que saber es, en qué es lo que cree, cree en la iglesia, porque cree en la acción de Dios, y si cree en Dios, uno sabrá, que ese Dios, nos ha dado el remedio, a través de su hijo, el remedio que es el don del Espíritu Santo, a través del sacrificio de su hijo, y, en consecuencia, pues, procuraremos hacer, lo que nos pide, y acabo mencionando al Papa, que en su carta, Gaudete te Sultate, nos dice, que uno de los peligros, que tenemos en la cultura actual, es el gnosticismo, de convertir la religión, en una idea, que no compromete a nada, eso es lo que dicen, estos, que creen en Dios, y no creen en la iglesia, que no quieren compromiso, que no quieren aterrizar, y no, no, el Dios verdadero, ha aterrizado, vaya que se ha aterrizado, se ha hecho hombre, se ha puesto nuestro alcance, se ha hecho visible, el Dios verdadero, es un Dios concreto, un Dios que se ha hecho hombre, para que no nos equivoquemos, como les pasó a Danieva. Gracias. 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 Gracias.